Frenadeso Noticias No había quienes habían declarado ganadores por encima del 50% Y es muy estrecha la situación en este momento Así que nosotros consideramos que la constituyente originaria Tiene plena validez para la crisis que vive el país Para desentrar la corrupción Sin duda para fundar un nuevo Estado Tratar de conseguir mejor vida digna para nuestro pueblo Eso no tiene forma de ser revertido Nosotros tenemos 30 años de aplicación de una política Que ha excluido a las mayorías Y por lo visto estaremos 5 años más Pago esa misma línea sometida a este tipo de políticas públicas Que benefician a unos cuantos Y perjudican a la mayoría Debemos también plantear Que felicitamos a toda nuestra militancia A todo nuestro candidato A todo el equipo que ha apoyado este esfuerzo En una pelea desigual Nosotros no estamos conscientes de ello El poder mediático Jugó un papel fundamental en esto Nosotros lo entendemos también A grado tal que Incluso ahora que hace poco Empezaban a contar Los votos Gran parte de A la lista de uno de los canales Prácticamente celebraban Los resultados que se estaban dando Decir Que nuestros planteos Nuestras ideas siguen firmes Nosotros somos luchadores sociales Esto no nos va a doblegar Obviamente Estamos claros Que en máximo Seis meses La desilusión regresará Y cuando falte un año Para la próxima elección Todo el mundo dirá lo que dice hoy Del actual presidente Y el ciclo se seguirá Pero nosotros no vamos a abandonar La lucha social No vamos a abandonar Hasta ahora No vamos a abandonar A nuestro pueblo Que confundido Manipulado Sigue Arrastrando las cadenas Que les pesan Y El pueblo es el actor Fundamental Es su efecto Fundamental El cambio De la transformación En Faja A duras penas Rechamos a hacer una herramienta Que presentamos En la duras lucha Nuestra propiedad Y esta herramienta En algún momento Va a Jugar el papel Que el pueblo requiere Para poder romper La cadena de la opresión Que tenemos acá Así que Tenemos nuestra moral Nuestra ética Nuestra ideología Nuestra filosofía Intacta Fortalecida De ese andar Con el pueblo De escucharlo De entender Su problemática A pesar que todavía No se da el salto Cualitativo Que nosotros esperamos Pero seguiremos insistiendo Una Y otra Y otra vez Al precio Y al riesgo Que sea Como ha ocurrido A lo largo De nuestra historia Así que No estamos obligados No nos sentimos derrotados Tenemos El mejor planteamiento Presentamos Los mejores candidatos A la presidencia De la república Nadie tiene duda De eso Hasta los enemigos Lo han reconocido Lo han reconocido Lo han reconocido Tenemos el mejor plan De gobierno Sin embargo Podemos tener La razón Podemos tener El mejor planteo Podemos tener Dentro del seno De nuestro pueblo Es un nivel de organización A nivel social Pero es el pueblo En el que en realidad Está llamado A cambiar De nuestra historia Y nosotros Seguiremos Y nosotros seguiremos Jugando el papel Que nos corresponde En función De que esa historia Está abrida Porque no lo vamos A rendir No lo vamos A doblegar Y mucho menos Vamos a renunciar A seguir luchando Con todo nuestro pueblo Así que Quiero agradecer Esta oportunidad Termino con esta palabra Compañeros y compañeras Y esperamos Que mantengamos Nuestro Espíritu de luchar Intacto y fortalecido Para seguir Esta difícil Y dura batalla Que concita En este terreno Político-electoral Y en el terreno social El poder Librando De la calencia Sin lucha Sin lucha La pelea es ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! Frenadeso Noticias